La visita del señor gobernador, realmente con todos los coordinadores, con la mayoría de los coordinadores zonales se puede decir, y eso era lo importante, que ellos vengan y vean la realidad de la situación aquí dentro del cantón, porque es una situación realmente emergente. En base a eso se dio la reunión en lo que fue la sala de sesiones del GAT municipal. Posterior a esto visitamos lo que fue todas las zonas afectadas junto con ellos, pudieron palpar la realidad de las cosas. Ahora lo que se espera de parte del GAT municipal es que se realicen los respectivos informes para que se pueda proceder de alguna manera mediante la gobernación. Los técnicos del GAT, ellos están ya al tanto de qué es lo que tienen que realizar, esperemos que lo hagan de la mejor manera para que se pueda obtener resultados positivos. Desde el siguiente día de que fue aquí la alerta máxima, que fue el día lunes, el día martes ya obtuvimos la visita de lo que fue el coordinador zonal de gestión de riesgos, igual recorrimos todos los lugares. Ellos nos ayudaron desde el primer día aportándonos con lo que fue las camas para los daunificados en el sector del albergue. Posterior a esto también del MIE se entregaron ya varios kits, tanto aquí para las personas daunificadas, para las que están en el albergue, otras familias también que sufrieron inundaciones, como también se pudo gestionar con la compañera tenienta política de la Asunción para que dichos kits también lleguen por allá por el sector de la Asunción, que es una zona que también está siendo afectada por esto de las inundaciones y de la época invernal en general. Ahora siguen las 12 personas daunificadas en el albergue, se les está dando las atenciones necesarias, incluso ya se pudo realizar la visita por parte de una brigada de aquí del Hospital del Cantón Girón para evaluar a las personas daunificadas porque es claro que existe una persona en estado de gestación y existe un bebé de 7 meses, entonces ellos necesitan atención médica obviamente. De igual manera existió también por ahí unas pequeñas inundaciones también en lo que fue Cauquil, más que todo el deterioro de la vía, pero en el sector de la Asunción sí hubo ya dos familias que fueron afectadas, los bomberos como siempre dispuestos de ellos a ayudarnos, digno de felicitar en cada entrevista que doy, nos supieron ser los primeros organismos de respuesta, también se comunicó a la Policía Nacional, también ellos bajaron a apoyar en el lugar, es importante que se tenga cuidado, que se prevea ya las situaciones, por ejemplo, algo también este tema del agua potable, al momento que existe bastante lluvia ya es más o menos de tener precaución, de ahorrar un poquito de agua, también se coordina con CTE para que nos ayude con el tránsito porque a veces los deslizamientos por lo general se dan siempre en zonas de alto riesgo como son en curvas, entonces por esto nosotros siempre estamos en coordinación también con la CTE, ellos nos ayudan con el tránsito hasta que se pueda dar facilidad de alguna maquinaria para que limpie siempre los derrumbos.